La semana pasada sufrimos una de las pérdidas más tristes en el mundo gamer y hoy en Gluck queremos recordar a Gustavo, o mejor conocido como Gus Rodríguez, que falleció a los 59 años recordando esta gran labor como guionista y también como productor de televisión. Sin embargo, su trabajo realizado como conductor del programa de Nintendomanía se convirtió en un concepto súper impactante para la vida de los jóvenes de la época, marcando a toda una generación, que hoy en día son amantes de los videojuegos. Un tipo de cáncer detectado a principios de octubre fue deteriorando su estado físico y un medicamento que no fue muy bien asimilado por su organismo complicó su situación, siendo esto la causa de su muerte. El actor Eugenio Derbez, gran amigo de Gus, fue quien dio a conocer esta triste noticia vía redes sociales y fue con quien trabajó en diferentes producciones como Derbez en Cuando y fue el creador del personaje de Armando Hoyos. Sin duda, fue un género de la creatividad. Este pionero del mundo de los videojuegos también fundó la revista mensual Club Nintendo en 1991. Antes de su partida, dejó un audio para todos sus seguidores que su hijo Javier Rodríguez hizo público, al igual en redes sociales, para que pudieran honrar su memoria. Y esto es que hagamos una buena acción a quien sea, al preferir un niño que pase, a alguien que necesite ayuda, etc. Sus cenizas serán esparcidas en Tlaxcala el próximo 27 de mayo, que sería el día en que se celebraría su cumpleaños. Seré una luciérnaga y en uno de mis valles quiero que estén mis cenizas. En el santuario de las luciérnagas, una reserva natural ubicada en un municipio de Nanacamilpa, en el estado de Tlaxcala. Es lo que se lee en el perfil de Instagram del fallecido Benia. Gracias Gus por todo tu legado de Vamos a Extrañar. Yo soy Laura Sandoval, ya sabes, quédate aquí en NUC MX. ¡Gracias!